Aloja para el mundo, SR Radio, acorta las distancias mundiales, www.srradio.com.es Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día, Diario La Hora y SR Radio en esta conjunción de medios de comunicación de una alianza estratégica. Vamos a hacer opinión conjuntamente con Pablo San Martín Rodríguez, ya se integra también la doctora Lorena Ludeña Astudillo. Pablo, la nueva gobernabilidad del Estado ecuatoriano, estamos ya prácticamente en el umbral luego de los acontecimientos que se dieron la semana anterior en la Asamblea Legislativa y también la reacción del Ejecutivo, Pablo. Leino, un placer nuevamente estar a través de Prensa Radial, Noticias Planeta al Día en esta gran alianza de medios de comunicación. Lo que ocurrió en la República del Ecuador y lo que manifestó el presidente al dar a conocer que líderes políticos no están siendo decentes en su actuar frente al Estado ecuatoriano. Y cuando habla de líderes políticos, al interior de los partidos y movimientos políticos, razona en el sentido de que lo único que buscan es el beneficio personal y grupal. No les interesa el Estado ecuatoriano, peormente el pueblo ecuatoriano, para solucionar sus problemas vitales y esenciales que tienen que ser solucionados de aquí adelante. Pero esta estructura y estos temas no son únicamente de la República del Ecuador. Esto tiene unas consecuencias y unos efectos de lo que está ocurriendo en el nuevo ordenamiento mundial global, en la cual los efectos de la crisis de Ucrania con Rusia, a lo mejor también están ya aterrizando en territorio ecuatoriano, no solamente en los efectos económicos, sino también en los efectos políticos del nuevo orden mundial. Recuerde, linda unicianía, que América Latina está viviendo un modelo de participación y de experimentación política a nivel continental de gran envergadura. El socialismo del siglo XXI y las diferentes modalidades que se instauran en cada uno de los países, pero afines a este modelo, afines a lo que es el modelo del Foro de Sao Pablo y también del modelo del Foro de Puebla, en la cual hay directrices de cómo tienen que ser ocupados los territorios y las poblaciones. El uno, ocupados políticamente y los otros mentalmente, cómo se tiene que incidir para poder instaurar en aquellos territorios modelos de gobernabilidad afincados en el socialismo del siglo XXI, que posiblemente sean propiciados por fuerzas externas internacionales y de carácter económico muy poderosos. Hablamos del modelo chino, hablamos del modelo ruso, hablamos del modelo incluso de la República Islámica de Irán y otras que están dentro de esa órbita, que generan este tipo de actividades políticas globales, porque no es únicamente América Latina, es Europa, Norteamérica y otras latitudes del planeta. El que se haya manifestado por parte del presidente estos temas al interior de la Asamblea, siempre hemos observado nosotros, en lo personal, que la Asamblea no estaba cumpliendo los roles de fiscalización y legislación para el Estado, únicamente estaban cumpliendo y obedeciendo órdenes de los líderes políticos quienes, de forma dictatorial, ordenaban qué tipo de actividad se tiene que fraguar dentro de la legislatura ecuatoriana, no para el Ecuador, sino para beneficiar los aspectos particulares y posiblemente para borrar los temas de corrupción que el Estado había visualizado y que el pueblo ecuatoriano estaba enterado de esos temas. Y cuando el presidente, mediante comunicaciones oficiales, le dice a la Fiscalía y a otros estamentos de control, aquel candidato que participó de un proceso eleccionario para presidente, resulta que no tiene claras las cuentas con el Estado ecuatoriano. Y no es que ataca directamente al líder, ataca directamente la estructura política del Estado ecuatoriano o de los partidos y movimientos políticos que, entre comillas, representan al pueblo ecuatoriano. Y da la información que dichas agrupaciones políticas no representan al pueblo, peormente representan lo que sería el andamiaje correcto para la representatividad de los ciudadanos en el manejo del poder político del Estado ecuatoriano. Y lo único que da a conocer es que se convirtieron en canteras de la corrupción, de la coima, del chantaje y de la forma y el mecanismo de obtener recursos económicos de la forma más rápida sin trabajar dicho dinero. Esa es la información que da el presidente de la República al pueblo ecuatoriano. Y de hecho, como decía el doctor Pedro Freire, es el momento de instaurar un nuevo modelo de participación política del pueblo ecuatoriano a través de los partidos y movimientos políticos, pero que tengan aspectos de fiscalización y también aspectos que puedan legislar a lo interior para evitar que los líderes o el casicazgo de líderes al interior de partidos políticos puedan decidir lo que sería la historia de la democracia de un pueblo, con visiones netamente mezquinas y particulares de interés únicamente y exclusivamente de aquel líder político. Entonces, hablar de un nuevo orden político en el Ecuador es el momento de comenzar a detallar dichas profundidades. Así es, Pablo. Y este nuevo orden político, por ejemplo, lo que analizábamos el sábado anterior en expresión política era determinante y justamente lo recoge ya a diario la hora en la edición digital del día de hoy. ¿Cuál es el razonamiento de los cuatro asambleístas que deben explicar a la ciudad y provincia de Loja el por qué ellos votaron en contra del proyecto de ley de inversiones, principalmente en la creación de las zonas francas cuando el alcalde del Cantón Macará, el doctor Alfredo Zucquilanda Valdivieso, está poniendo a consideración un proyecto para que el Cantón Macará se declare como zona franca y no solamente se beneficia a Macará, sino a la provincia y a la región sur del país, Pablo? Le pongo la siguiente lectura. Voto de la izquierda democrática en representación de la provincia de Loja. ¿Qué orden pudo haber recibido líder político de carácter nacional topado por el presidente de la República a través de un proceso de información que le dice al ecuatoriano no ha pagado correctamente los impuestos? ¿Qué orden pudo haber recibido? Representante de Loja, vota en contra del proyecto de inversiones. No me interesa si es a favor del Ecuador o a favor del pueblo, pero vota en contra porque está destruyendo la línea de la participación política nuestra. Representante de UNES, ¿usted cree que tiene criterio propio cuando desde Bélgica se legisla y se producen las votaciones de acuerdo a la necesidad del foro de Sao Paulo insertado dentro de la revolución de UNES y dentro de la actual Constitución de la República del Ecuador? Entonces, la votación no va a ser de la parlamentaria o del Parlamento lojano, sino desde Bélgica, dando la orden y directriz de que se vote en contra de un proyecto. El representante de Pachacútic, ¿usted cree que la señora Rosa Cerda le va a decir al señor representante de Pachacútic de la provincia de Loja, vota a favor de la ley de inversiones? Le va a decir, vota porque me está atacando en la parte más medular de nuestra participación política, el dinero que lo hemos sustraído o extraído de cualquier forma, porque es aquella legisladora que manifestó públicamente de que hagan las cosas, saquen nomás el dinero como les dé la gana, pero no dejen rastros. Esa señora no le va a decir al representante de la provincia de Loja de Pachacútic, tienes que votar por la decencia de la política. Le va a decir, vota en contra de esto porque nos está atacando. El señor representante de Creo tenía que votar por lo que está diciendo el líder político de Creo. porque si usted recuerda claramente el enfrentamiento con otro de los asambleístas fue netamente un careo verbal de ataque y de respuesta, pero nunca fue el detalle de qué significa y qué representa la ley de inversiones para la provincia de Loja. Incluso, Pablo, agréguele, incluso durante el proceso del análisis de la ley de inversiones, el asambleísta de Creo por la provincia de Loja a ningún medio de comunicación acudió a justificar el por qué se debe aprobar este proyecto. No socializó con los diferentes sectores para decir, es importante la creación de las zonas francas y por eso es necesario de que se active la parte de la ciudadanía la participación ciudadana para exigir la aprobación de dicho proyecto, Pablo. Lindon y ciudadanía y Lorena. Las zonas francas no únicamente pueden ser exclusivas para el cantón Maquerá. La provincia de Loja puede ser declarada una zona franca. Pero, ¿cuál era el modelo? Usted recuerde que antiguamente Loja tenía sus puertos secos y que alguna vez hicimos un comentario y manifestábamos el collar de perlas de los puertos secos de la provincia de Loja. Y cuando se presenta en este proyecto las zonas francas, a eso es lo que señalábamos meses anteriores. La posibilidad de establecer zonas francas para comercializar y negociar con alguna diferenciación de impuestos de entrada de materias, insumos, tecnología y la salida también de los productos con valor agregado. Porque estas zonas francas pueden permitir el aterrizaje de tecnología para instaurar la industrialización de los recursos naturales que tiene esta provincia de Loja. En otras palabras, es el camino de poder instaurar un nuevo modelo económico de la provincia de Loja. Bolsa de Valores la ciudad de Loja hablemos solo de la ciudad de Loja tiene prácticamente instalado y estructurado un centro financiero. Lo que podría aportar esta ley es esta Bolsa de Valores donde podamos negociar con el mundo la producción y comprar insumos, mercadería, tecnología y otros aspectos globales de la economía en suelo de la provincia de Loja. Y así por el estilo, el aterrizaje de la tecnología digital y otros esquemas más, la inversión de 30 mil millones en territorio ecuatoriano. imaginemos unos 5 mil millones de dólares en territorio de la provincia de Loja invertidos en instalar la nueva industria que no genera contaminación y la nueva industria fundamentada en la tecnología digital. Entonces, ¿usted cree que este despertar no era vital a través de un proceso legislativo como el que se presentó? Eso debemos de consultarles a los señores asambleístas de la provincia de Loja. El 1, ¿por qué votó y no explicó correctamente al pueblo las bondades o las falencias de esta ley? Y a los otros tres, preguntarles cuáles eran los elementos fundamentales para que ellos en representación de Loja hayan negado un aspecto jurídico que puede ser o que pudo ser el detonante del desarrollo de la provincia de Loja en materia de industrialización y de producción y principalmente de la creación de fuentes de trabajo en territorio provincial. Tendrán que explicarnos por qué una cosa es el momento ideológico el de respetar lo que dice el líder político y otra cosa es que ellos actúan en representación de un territorio y de un pueblo. Entonces, allí están las situaciones que debemos de ir separando y exigiendo cuentas claras a los señores representantes de la provincia de Loja. Si vemos que no han cumplido yo creo que es el momento de exigirlas públicamente que hagan el favor de ellos los principales y suplentes abandonar la representación de la provincia de Loja dentro de las curules de la Asamblea Nacional Legislativa para que la institucionalidad el Estado ecuatoriano tenga capacidad de poder subsanar esos males que se han venido estructurando desde los partidos políticos y de los liderazgos de los directivos de los partidos políticos y movimientos en contra del pueblo y en contra del Estado lindo. Pablo, hace pocos instantes mantenía una entrevista con el director de investigaciones de la Universidad Pontificia del Ecuador el doctor Mario Grijalva y él manifestaba Loja tiene unas ventajas indescriptibles solamente con ese pronunciamiento del doctor nos está abofeteando principalmente a la parte política de estos últimos 40 años Pablo la parte política de los últimos 40 años ha vivido y se ha fortalecido económicamente de la desgracia de un territorio que se llama provincia de Loja y de la desgracia de un pueblo ¿por qué? porque a lo mejor modelos extraños a este territorio provincial incidían directamente en estas huestes políticas que lo único que hicieron es cobrar impuestos y malgastar los impuestos del pueblo de la provincia de Loja no crearon fuerza económica no crearon fuerza industrial en otras palabras Loja está desprotegido en el marco económico y en el marco político ¿por qué le hablo así Lindon y ciudadanía? Loja tiene recursos como dice usted Lindon y lo ha explicado una persona extraña a la provincia de Loja las potencialidades de Loja que sí las visualizamos nosotros en ese sentido y le voy a poner el ejemplo tan claro lo que está ocurriendo en Europa con la guerra que supuestamente se generó por un tema de ordenamiento político o de aspectos de malestares ideológicos que no es así en un país supuestamente con la mayor fuerza militar frente al otro y producen estos ataques estamos más de un mes de guerra y en 30 días prácticamente se están demostrando las debilidades económicas e industriales de un país en el cual no va a poder sostener por 30 días más un conflicto de esas características la provincia de Loja es similar en esa situación nosotros no podemos sostener cualquier eventualidad natural o producida por mano del hombre mantener y sostener nuestra población y la estructura espacial del territorio ¿por qué? porque no tenemos fuerza industrial fuerza productiva peormente fuerza económica que nos permita solventar necesidades de cualquier eventualidad que pueda presentarse en el territorio porque siempre los impuestos del pueblo de la provincia de Loja los gastaron en cosas que no necesita este territorio provincial en temas de infraestructura vial construyeron las vías para anualmente y constantemente señalar que es necesario contratar el mantenimiento vial de las vías de Loja durante los 12 meses de un año y allí se iba desperdiciando todo el recurso económico de la provincia de Loja en otras palabras no invertimos correctamente nuestros recursos para crear fuerza económica fuerza productiva fuerza industrial y también seguridad laboral que permita mantener esas fronteras vivas en todos los sentidos de prosperidad y allí es donde tenemos esa desventaja y todo porque nos dijeron que yo soy el mejor ciudadano y el mejor candidato para mantener la alcaldía prefectura de la provincia de Loja y las consecuencias tenemos allí infraestructura espacial que no sirve que está obsoleta y que prácticamente habrá que renovarla ¿cuánto cuesta eso? ¿y quién tiene que pagar eso? el empobrecido pueblo de la provincia de Loja así es la provincia de Loja y así la visualizamos pero esperemos que un nuevo modelo de gobierno que pueda administrar los recursos naturales que tiene esta provincia nos permita dar un salto gigante hacia la prosperidad y hacia el desarrollo económico, social y político de los habitantes así es Pablo seguiremos analizando estos temas de la coyuntura política en el estado ecuatoriano así es Vindón muchas gracias vamos a una pausa comercial y regresamos con más información aquí en Prensa Radial y Noticias Planeta al Día Prensa Radial los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística Prensa Radial la actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Linton San Martín Rodríguez noticias entrevistas reportajes Prensa Radial al día con la información la política del Ecuador y del mundo la fortaleza informativa Prensa Radial líderes en información política en el sur del Ecuador bajo la dirección de Pablo y Linton San Martín Rodríguez Prensa Radial y la fortaleza informativa y la fortaleza informativa y la fortaleza informativa de la comunidad